Pamplona, donde continúan todas las acciones para evitar el cierre del ancianato precisamente de este municipio. Ahora hicieron un abuelotón. ¿De qué se trata? Dolizio Mara Niño tiene todos los detalles. Hola compañeros, buenos días. Pues así es, se trató de un abuelotón para recoger recursos que aporten a la situación del ancianato de Pamplona. En Pamplona participaron cerca de 1.300 estudiantes del Colegio Técnico a la presentación y distribuyeron cerca de 90 alcancías por la ciudad de Pamplona. Los recursos recolectados serán entregados al Asilo San José de Pamplona. Y en esta ocasión decidimos desplazarnos por todas las calles de Pamplona y hacer aquí una concentración en el Parque Águeda Gallardo para hacer la recolección que llamamos ancianatón. Esto con el fin de colaborar con un granito de arena a toda esa problemática que está atravesando el Asilo San José de Pamplona. Con actos culturales en el parque principal, las estudiantes sensibilizaron al resto de los ciudadanos. 1.300 estudiantes estamos en esta actividad, lideradas por la señora rectora Mireya Acevedo Mejía. Todos los profesores estamos colaborando y en este momento pues la actividad de ancianatón fue idea de las niñas de décimo grado, promoción 2019. De destacar la forma como se han vinculado las instituciones educativas y el resto de la comunidad, pues aún es incierta que vaya a pasar con esta institución que atiende a 105 adultos mayores en la ciudad de Pamplona. Me despido para que ustedes continúen con más información. Buen día.